Saludos por aquí a todos, ya vamos a empezar, por aquí nos pueden sintonizar a todas las personas que están conectadas a través del Facebook, bueno por aquí vamos a estar transmitiendo un abrazo a toda Venezuela hoy 19 de abril. 19 de abril de 2016, a 206 años de, hola L, a 206 años de, hola L, a 206 años nos toca a nosotros liberar a Venezuela, este gobierno, esta corrupción, esta terrible situación que estamos viviendo, ya vamos a empezar el cabildo, por el revocatorio todo, un abrazo, hoy 19 de abril de, 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 19 de abril de 2016, a 206 años nos toca a nosotros liberar a Venezuela. ¡Suscríbete al canal!